Ortega se reunirá con obispos para intentar reanudar el diálogo en Nicaragua El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aceptó reunirse el jueves con los obispos de la Conferencia Episcopal para analizar la posibilidad de reanudar el diálogo con sus opositores, ante la grave crisis que vive el país en medio de violentas protestas que dejan más de 120 muertos en Casi dos meses, lea también, otro sacerdote chileno acusado de pederastia es suspendido por el Vaticano La reunión, propuesta por los obispos, ha sido aceptada por el presidente, será mañana jueves 7 de junio a las 3 de la tarde, 21H00GMT En la Casa de los Pueblos, centro de convenciones del gobierno en Managua, anunció la Conferencia Episcopal en un comunicado Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.barra barra t.me barra globovisión barra baja oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!